Bueno, es deseable que las personas que se equivocan y no se portan bien, pues que efectivamente la justicia les ponga un poco en su sitio. Es importante, por ejemplo, que Jordi Puyol, pues igualmente, pues, pague, ¿no?, todo lo que ha hecho desde 38 años. No digo nada de otros casos que conocemos todos muy bien, pero la justicia tiene que funcionar y funciona. Puede ser que, a lo mejor, un poco lentamente, pero funciona, no cabe duda. Y hay que dar ejemplos siempre, portarse muy bien, y cuando uno se equivoca, pues hay que pedir perdón y asumir las consecuencias de los errores. ¡Gracias!